Lucir una cabellera saludable y llena de vida es posible en cualquier etapa, incluso la del embarazo. No es invasivo y fuera de eso no nos produce humo, no nos molesta los ojos, no nos enchila, no nos toca el cuero cabelludo. Entonces, esto de igual manera nos da una mayor seguridad para las mujeres embarazadas que siempre están muy inquietas por todos los químicos y todos los procesos para el cabello. Él está hablando de un tratamiento para cerrar la hebra y mejorar la apariencia del cabello. Se aplica más rápido que algunos productos como queratinas y contiene ingredientes naturales que actúan eficientemente. Le hablamos de cacao y azúcar. El azúcar a la hora de utilizarlo a manera cosmética produce un aminoácido que se llama cisteína. Entonces, la cisteína es necesaria para que haya un control del cabello, que haya manejabilidad, que aparte de eso quede brillante, quede sedoso. Y entonces, esto hace que todo esto se propicie. El cacao nos puede proporcionar muchos aceites, obviamente, muchos nutrientes. Y obviamente, el cacao ha sido un producto muy antioxidante, tiene muchos antioxidantes. Entonces, todo esto nos ayuda mucho a proteger la hebra del cabello. Y tal vez, en cierta manera, sabemos que a las mujeres embarazadas se les baja sus niveles de hierro, de todas estas cosas que tal vez también nos ayuda a aportar un poco y complementar que el cabello sea bastante bonito y luzca bello en ese periodo de embarazo. Se considera un tratamiento ecomigable por ser orgánico, lo que ofrece ventajas tanto a la salud como al ambiente. Además, se adapta a las expectativas de quien lo aplica en su cabello. Hay personas que tienen el cabello muy fino y en ese caso no les gusta un iliso máximo, sino que lo que quieren es darle cuerpo al cabello. Pues el azúcar cumple esa función. Por eso, esta terapia de azúcar lo que hace es rellenar la hebra y lo que hace es hacerla un poquito más gruesa, más fuerte y más manejable. Hay personas que no, que lo que quieren es un resultado 100% lacio, que no necesiten mucho a la hora de estilizar su cabello. Pues con este también, en su procedimiento, lo podemos lograr. Y hay otros que simplemente lo que quieren es manejabilidad. O sea, voy a eliminar cierta cantidad del frizz o de repente yo tengo el cabello lacio y lo que tengo es mucho frizz, pues con este producto le damos control a ese frizz. El resultado puede venir desde una reducción pequeña de volumen a un liso perfecto. De igual manera, vamos a ver mucho brillo, mucha seducidad y también mucho movimiento en el cabello. Recuerde que ahora los salones de belleza se preocupan aún más por su salud. Haga su cita sin temor y apoya a quienes siempre han cuidado de su cabello.